muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal de futbol manía hoy os vengo a presentar el nuevo balón para la serie a de la temporada 2022 2023 como veis diseño en color blanco con detalles en color azul marino y si queréis saber más pues aguantar un momentito que empezamos en cuanto al diseño encontramos que este balón es el que se va a disputar la competición de la liga italiana durante los meses de primavera y de verano de la temporada 2022 2023 como podéis ver presenta un diseño en color blanco con detalles en color azul marino y el logotipo de puma en color rosa además un detalle a destacar son los ribetes que encontramos en estas zonas azules en las que se aprecia los colores de la bandera italiana en cuanto a las características técnicas comenzaremos hablando de la cubierta y encontramos que está formada por paneles pentagonales y hexagonales con unas costuras cosidas a máquina con un acabado medio termosellado que van a permitir que el balón no absorba agua en exceso encontramos un acabado micro texturizado que va a ofrecer un extra de grip en el contacto de la bota con el balón además encontramos que los paneles están un poquito acolchados ofreciendo una mayor comodidad en el golpeo y sobre todo una mayor precisión del disparo y ya por último destacar la cámara de aire que está fabricada en látex de butilo en el interior que va a permitir que el balón no pierda el aire ni la presión pues nada chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayan quedado claras todas las características técnicas de este balón y como siempre si os ha gustado el vídeo por favor regalarnos un like acordaros de suscribiros a nuestro canal y si tenéis cualquier duda dejarla por aquí abajo en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo hasta luego